Buenas tardes, magos. Buenas tardes, don Alberto. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Feliz, feliz. Este ratito de magia que vamos a pasar juntos. Muy feliz. Bueno, fenomenal. Vamos ya con nuestro miércoles, semana, mitad de semana. Ayer tuvimos al señor Powell haciendo de las suyas y, bueno, nos comentó, por un lado, que las tensiones inflacionistas están desapareciendo, pero, por otro lado, nos dijo que esos buenos datos de empleo y los buenos datos de PMI que conocimos la semana pasada, pues le inclinan a pensar que puede haber más subidas de tipos. Y yo me remito un poco a tu comentario. Sí. Y él lo comentaba, de que con subidas de tipos la bolsa va a seguir subiendo. Exacto. Porque hay un problema en todo esto. Y es que se están generando malos artificiales. Uno, ya en su día explicábamos que, hace el año pasado, ¿no? Cuando el mercado daba síntomas de caer en enero, en el 2022, yo explicaba. Tiene que aparecer un malo. Y es muy importante. Tiene que aparecer un malo. Fijaos qué malo. La guerra de Ucrania. Bueno, pues ahora se está manteniendo un malo artificialmente, que es el conflicto de Ucrania. Y otro, por otro lado, que es la sensación que produce Powell de incertidumbre con futuras posibles subidas de tipos que afecten negativamente al mercado. Pero eso ya se estaba dando cuando el mercado hizo suelo y comenzó la gran subida que estamos viviendo ahora. Y se estaba dando a toda máquina. Subidas de 0,75. Y desde entonces ha seguido la bolsa subiendo, incluso con subidas que si 0,50, que si 0,25. De manera que yo os sugiero que interpretéis a Powell más como un miembro del sistema financiero que favorece a esos grandes bancos de inversión que no están interesados en qué compréis. Y favorece, metiendo miedo, diciendo, bueno, 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 el mercado de trabajo sigue de maravilla en Estados Unidos, tendríamos margen para subir más fuertes los tipos de interés y, de algún modo, aplacar así la inflación sin generar una recesión. Ese es el discurso que Miguel nos ha hecho referencia ahora. Y eso inmediatamente se interpreta negativamente en el mercado. Con lo cual, lo que está haciendo Powell es, no compréis bolsa que con esos tipos de interés, recordad la teoría clásica que dice que con tipos de interés alto, el ahorrador en bolsa saca su dinero de la bolsa para intentar meterlo en depósitos. Bueno, pues ya estás viendo cómo no. Así es que no hagáis demasiado caso a lo que diga Powell. Lo único que hará caer las bolsas será un entorno en el que todo sea maravilloso. Fin de la guerra, todos guapísimos, inflación bajando a lo bestia, tipos de interés seguramente ya en pivot y probablemente con amenazas de caer. Eso es lo que hará seguramente formar un techo en la bolsa. Pero, mientras tanto, no os fíéis ni media de lo que os digan desde el sistema financiero. Bueno, yo saco otra conclusión. Fíjate, si esos datos, si con unos datos de inflación terribles, con lo mal que ha estado la situación el año pasado, con China cerrado, estamos viendo como el mercado laboral americano sigue fuerte. Y como el dato de PMI ha sido espectacularmente bueno, el último dato de PMI manufacturero, también podemos extraer la conclusión de que la economía está muy fuerte y de que esto puede seguir subiendo con independencia de los tipos. Es decir, señores, la economía americana marcha. Vamos a ver los siguientes datos de PIB americano, que yo tengo especial curiosidad. Pero la cosa no está tan mal como lo pintan a pesar de las subidas de tipos. Por lo tanto, la conclusión, yo creo que ayer la bolsa hizo esa doble lectura de, en primera instancia, bajo por ese temor a las subidas de tipos. Pero luego acabó al final levantando el vuelo y hay ganas de subir, Alberto, con independencia un poco de cómo vayan los tipos o lo que comente Powell. Las ganas de subir están ahí y lo estamos viendo día a día. Bueno, si quieres recordar un poquito cómo va la cosa. Venga, vamos a darle. Venga, rápidamente. Fijaros, Dow Jones Industriales, estamos en 34.090, prácticamente planos. El Nasdaq 100, 12.656, bajando 0.29, ligeras caídas. S&P 500 que sigue por encima de la zona de los 4.100 puntos, 4.147, bajando 0.18. Russell 2000, bajando un 0.13 hasta 1.964. Eurodólar lo tenemos en 1.0722 después de haber testeado ayer la zona de 1.0660. Bitcoin en la zona de los, cerca de los 23.000, bajando un 1%. En el lado europeo, por comentar un poquito, el DAX subiendo ligeramente un 0.18 hasta 15.444. Y el IBEX 35, como una auténtica moto, Alberto, 9.250. Una pasada, una pasada. Sigue subiendo, ahora si quieres comentamos. Destacado. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas hoy destacadas. Me llama la atención hoy que están subiendo las solares. Fert Solar que está como un tiro, ahora la vamos a ver. Maxion Solar que está en la ascisión de SunPower, también lo está haciendo muy bien. SunPower que baja 0.99, pero fijaros como Maxion está subiendo un 3.2. Fuerza en cuanto a un skateboard también. Tesla que a pesar de haber comunicado que sus deliveries caen más de un 30%, está subiendo un 2% ahora mismo en el mercado. Y como valores protagonistas en Estados Unidos, pues fíjate, Carvana, nuestra amiga Carvana, está subiendo un 20% hoy. Hoy tiene el timing de seguir haciendo una de las suyas. Fortinet, que es una empresa de ciberseguridad muy fuerte americana, ha publicado unas excelentes cuentas. Y yo creo que hay que estar muy atentos a este sector porque lo puede hacer muy bien. Tenemos también Riot Blockchain, que está subiendo un 5% entre el Bitcoin. Plus Power, que es, ya saben, energía limpia relacionada con el hidrógeno, un 3.5. Tal Education, también un 3. Tenemos Lithium Americas, que también ayer la comentábamos un 2. O American Airlines un 2. Nvidia y AMD, que continúan subiendo. Y Steel Dynamics, que también la hemos visto aquí, pues también 0.85. No hay unas subidas muy fuertes ni destacadas, pero bueno, hay cositas por ahí, Alberto. Y hay algunas de las que tú has comentado estas semanas que, claro, yo las voy a ir vigilando un poquito a ratitos, como por ejemplo, Liberty Media Corporation, que esas F-Wonk, que es el... Fórmula One. Sí, 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 que están, se están manteniendo en esos máximos históricos. También Boston Scientific, que nos las trae a estos días, sigue manteniéndose de maravilla. Estoy un poquito siguiendo todos esos valores. Chipotle, hoy tiene un cierto recorte. Bueno, pero sí, de bien. Ha publicado resultados, un poco negativo. No, pero está bien. Sí, 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 tiene pinta de funcionar bien. Y bueno, pues esas caravana tuyas, madre mía, qué chicharrazo. Bueno, están muy bien. Y además, chicos, vamos a pegar un repasito a los valores de Miguel, los que él quiera que comentemos. Fortinet, también está muy bien. Y luego, luego os prometemos que vamos a pegar una media barrida al mercado alemán, porque, claro, son un montón de valores. Solo he llegado a la H, de valores que están bien y que en un momento determinado puedes hacer estrategias con ellos. Prometo mañana o pasado continuar de la H a la Z. Y además, hoy vamos a tocar algunos de los valores que nos habéis ido nombrando para que les echáramos un vistazo. Miguel, así es que... Vuestros valores. O sea, hoy en la carátula va a ser vuestros valores, el mercado alemán y la sesión, ¿no? Sí, bueno, por comentar, Alberto, un poco, que tengo también aquí el mercado español. Vamos a repasar, pero está subiendo mucho. Fíjate, me llama la atención hoy. Tenemos Banco Sabadell subiendo un 3, Santander subiendo un 1, Banco Inter también subiendo un 1,60. Nuestras queridas amigas Celnex subiendo un 3%. Tenemos que ser vulnerable también. Bueno, ENCE hoy consolida, ha estado subiendo esta mañana, pero ahora se ha girado 3%. Ha habido recogida de beneficios. Tenemos Fluidra subiendo un punto. Green Energy, que sigue con su buena tendencia de corto, subiendo un 1,90. Grifol subiendo un 2. Este valor hablamos de él la semana pasada. Tenemos... Yo quiero sacarte luego el gráfico de Merlin Properties, que está haciendo un movimiento que me gusta, que te lo he mandado. Tenemos a nuestras amigas Saphir, ya en 2,87, como bien titulábamos en uno de nuestros primeros vídeos en la magia de la bolsa, camino a los 3 euros. Repaso genérico. Si quieres, ¿quieres que empecemos por alguna del mercado español? Como, por ejemplo, Merlin. Sí, la acabo de abrir ahora mismo. Y además, tienes toda la razón. Fijaos que es un... Alberto, si me permites... Venga, dale tú. Simplemente, y ya acabo con esto y me lo quito. Resultados para hoy. Ha publicado... Han publicado CVS, que lo vamos a ver ahora. Mejores de lo esperado. June Brands, por debajo. Ha publicado Under Armour. Buenas cuentas. Ha publicado... Va a publicar esta noche Uber. Tenemos Teba Pharma. Y tenemos... Perdón, Uber ya ha publicado. Esto es antes del mercado. Buenas cuentas para Uber. Teba Pharma. Y tenemos esta noche Disney. Vamos a ver qué nos dice Bob Iger. Que yo creo que puede hacerlo bastante bien. Tenemos Mattel. Ya sabéis, juguetes. Tenemos Orrilli Automotive, que hemos hablado de ella. Todo repuesto de automóviles. Acuérdate qué tendencia más maravillosa tenía, Alberto. Sí, sí. Robin Hood, que es un broker muy relacionado con todos los memes stocks. Si os acordáis, hace un par de añitos, en 2021 dio mucho que hablar. Y bueno, esas principales. Y luego, por repasar ya rápidamente, Uber en pre-market, ahora estará subiendo un 7%. Ha batido en EPS y en revenue. Tenemos a Capri. Si os acordáis, los dueños de Versace, malas cuentas para el sector retail. Para esta compañía, el sector retail, por debajo de lo esperado, estaba cayendo ampliamente, en torno a un 20% en pre-market. Teníamos Under Armour, que ha batido en ambos ratios. Además, el guidance ha sido muy bueno. Estaba subiendo en pre-market un 2,29. Ya sabéis, sector deportivo. Estaban bastante golpeadas. La vamos a ver luego, porque uno de nuestros suscriptores nos ha preguntado por ella. Y fantásticos resultados de la compañía del gigante de health care, GVS Health, que además ha comunicado que ha llegado a un acuerdo, Alberto, para comprar Oak Street Health por 10.600 millones de dólares, precio 39 dólares por acción, y espera cerrar la operación en este 2023. Magníficos resultados que los que se han publicado y también tenía subidas no muy cuantiosas, pero en torno al 1% en el mercado pre-market. Bueno, pues de lo que has comentado, fíjate, esas GVS, necesito ese RIC porque en GVS me sale un valor italiano. No sé si lo tienes. GVS, GVS Health. GVS Health, perdón, perdón, GVS Health, sí. Vale, GVS, a ver si me aparece. Ah, muy bien. A ver qué pinta tiene el gráfico de manera inmediata. Según sale. Vale, esto va a rebotar. Pero fíjate, estoy mirando esas Uber a las que haces referencia porque están teniendo una ruptura alcista durante estos días. Esta se nos ha escapado un poco porque ha hecho la misma que hemos visto en Apple, Amazon y varias más de los valores Nasdaq que hemos comentado. Este es más mercado Nueva York teóricamente, pero su filosofía de movimiento es muy Nasdaq. Y está con una subida fortísima, pero después de resultados ha abierto en zona de máximos para recortar. Bueno, pues aquí, en estas jugadas, yo lo que os sugiero es que si estáis dispuestos en Uber, que ahora cotiza justo en el nivel 35,50, a aplicar un stop en 33,40, recordad que acaba de romper una zona de resistencia importante justo durante estos días y que, bueno, pues mientras tengáis ese stop claro, se puede estar. En el caso de Under Armour, bueno, también ha realizado una de esas rupturas. Miguel durante estos días nos ha traído varios valores que estaban con una estructura técnica muy similar. Esa ruptura claramente justo el nivel 10,20, esta zona de aquí. Bueno, pues ahora mismo... Alberto, un segundito porque no estás compartiendo el gráfico, estoy yo sacando los míos. Ah, vale, 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 vale. Entonces, si quieres... Esta vamos a verla detenidamente. Yo la tengo aquí sacada y bien analizada. Entonces, si quieres... Dale, yo sinceramente... A ver, esta es una compañía dentro del sector deportivo que no lo ha hecho también como Lululemon y compañía o como Crocs, por ejemplo, porque esta ha sufrido de verdad, es decir, ha sufrido de 28 a 6 dólares en estos dos años malos. Si te das cuenta, tiene un gap a cubrir interesante hasta el 14,20 es donde tiene la resistencia y la verdad es que con los buenos resultados podría ir a buscar cubrir por lo menos esa zona de gap. Pero bueno, dentro de esta ropa deportiva yo me quedo con Lululemon, que es el mejor crecimiento de Wall Street en el sector. No lo está haciendo nada mal Nike y por supuesto Crocs, aunque Crocs ya ha subido mucho, se ha doblado la cotización. Pero bueno, te pincho tu gráfico y nos das tu visión de Under Armour. Sí, porque fijaos, tiene algo muy importante y nos ayuda mucho a explicar el concepto de resistencia en un gráfico, porque esto es clave. Fijaos, ese nivel 10,20 que también lo tenía Miguel justo en su gráfico, concretamente 10,20, 10,30, fijaos cómo en el pasado ha servido para controlar el precio y de qué forma tan espectacular, caídas fortísimas, frenaban de manera contundente justo en esa zona y posteriormente también se produce un efecto muy habitual en valores que están rondando una zona clara de resistencia que es formar figuras de vuelta en torno a esa resistencia para una vez rotas al alfa, lo veis aquí ya, rompe, llegar pues desde niveles de esos 10,30 hasta marcar zonas de 22 en el intervalo de dos años. Bueno, pues en la caída última que ha realizado Under Armour, fijaos cómo el gran hueco de este hueco claramente Miguel tiene que tener alguna implicación de resultados o de algún profit warning. Fijaos qué caída, bueno pues nada más marcar el hueco se vuelve a frenar en la subida en esa zona 10,30 para marcar unos nuevos mínimos hasta ni más ni menos que 5,75. Bueno, pues desde los 5,75 remonta el vuelo, aquí lo veis, reduce volatilidad muy clara y se coloca de nuevo por encima de la zona 10,30. Bajo mi criterio, Miguel, también es un valor fantástico, históricamente esa zona 10,30 ha sido terrible en todos los sentidos como de soporte y resistencia y lo más normal es que ahora esto es un poco más atrás, Alberto, verás que también normalmente en zonas de 6 ya ha tocado varias veces y ahí normalmente es compra y siempre se mueve entre, suele ir a los 22, 23 dólares, ya lo ha hecho varias veces. Esa zona podría ser interesante para alguien que quiera comprar abajo, al final estamos hablando de Under Armour, que todo el mundo, yo creo que casi todo el mundo lo conoce, o sea. Sí, sí, bueno, está fenomenal, para tener algo más de rebote y bueno, aquí el stop, quienes especuléis rápido lo tenéis súper facilito, le vamos a dar un poquito de margen a esos 10,30, por ejemplo, zonas de 9,90 y objetivos alcistas, yo ahora mismo creo que el más probable anda muy cerca de esa zona de hueco, esa especie de escuela de bajista, niveles de 13 euros, cosa por el estilo, Miguel, tú que eres un poquito más en el sentido más inversor, más tranquilo, seguro que también lo ves por esa zona de aquí a unos meses. Sí, tiene buen aspecto, te traigo otra, te traigo que ha publicado resultados, vete sacándote Fortinet, mira qué maravilla, Alberto. la tengo, la tengo. canalito bajista, no llega a apoyarse en la parte de abajo, señal de fuerza, siempre que veáis que no llega a apoyarse en este nivel de aquí, que está en este entorno, o sea, no llega a producirse ese apoyo, pues, hemos salido a la alza, hemos roto resistencia de 58 y nos escapamos, ciberseguridad de Estados Unidos, excelentes resultados, por encima de lo esperado y un guidance bastante bueno, Alberto. Bueno, yo tengo un matiz muy distinto en ese análisis porque esos tres mínimos se pueden unir con una línea recta, prácticamente, fíjate, lo voy a intentar trazar con, lo que pasa es que hay que trazarla de otra manera, yo lo voy a dibujar de otra manera, ese posible canal, fijaos, vamos a hacer aquí un poquito de modificación a la línea que nos ha planteado Miguel, que está muy bien, pero vamos a hacerlo para ver qué podría estar pasando ahora mismo, esos tres mínimos están justo, 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 unidos de una manera muy fiel, ahora, es que realmente tendríamos que hacer una cuña para encajar esto, más que un canal, yo tendría que hacer una cuña, una cosa extraña y la cuña tendría que empezar en este nivel, a mí me gusta, a mí me gusta, es un tipo de línea un poquito delicada porque une demasiado bien esos mínimos como para que en un momento determinado a mí no me llame la atención, pero hay que recordar algo muy importante, independientemente de esas líneas, hay que tener en cuenta de dónde viene el dólar, porque viene de una zona de mínimos, justo el nivel, en el año 2010, un dólar, un dólar, mercado Nasdaq, llega a subir hasta zonas de 2021, 74 dólares, ni más ni menos, y desde entonces el recorte que ha realizado, que tiene esa forma que nos ha explicado Miguel, de canal, cuña una cosa rara, en realidad es un recorte bastante discreto comparado con la inmensa subida que ha realizado durante años, fijaos, el anterior tramo alcista que poca volatilidad tiene, luego ha estado un año y medio prácticamente realizando esa especie de recorte en canal, pero en cualquier momento lo más lógico es que esto vuelva al alza, porque con sentimiento muy negativo, su recorte, la magnitud de su recorte no ha sido muy grande, con lo cual, coincido contigo Miguel, es un valor que está muy bien. Bueno, te traigo otra, Mercado Belga, sácate Sofina, Private Equity, le pegaron el año pasado hasta la saciedad, bueno, a lo mejor habéis visto en algún coche de Fórmula 1 por detrás, Sofina ha puesto, bueno, pues es esta compañía, al final un Private Equity se dedica a comprar empresas de diferentes negocios con el objetivo de hacerlos rentables y maximizar al final su cuenta de resultados, pero van comprando empresas. Sofina es una de las grandes compañías de Private Equity europeas, a mí me llama mucho la atención, yo la llevo siguiendo prácticamente tres últimos años, fíjate, de 440 al mercado se va a 160, que no es normal que estas compañías caigan tanto, porque no son tan extremadamente volátiles, fíjate, el triángulo ascendente que está dibujando, no ha saltado todavía, pero tenemos una resistencia en 237 euros, pero fíjate, yo he proyectado, que te lo comentaba esta mañana, el objetivo del triángulo que tenemos que tomar la parte inicial donde arranca el triángulo y proyectarla desde la resistencia, da objetivos cercanos a los 300, ya sabéis, nunca se hayan los más listos y en 280, 290, podéis ir planteando o ir ajustando stops, pero el aspecto es bueno y está subiendo cerca de 3 puntos porcentuales y la verdad es que a mí sí que me gusta. Sí, está muy bien, de hecho si queréis para vuestra operativa una herramienta que os puede servir como desencadenante de una compra, fijaos, en el gráfico, en esa figura que Miguel nos ha trazado de triángulo, hay una línea superior, justo la zona 242, más o menos pasa ahora mismo, un cierre por encima y bueno, una vez que se haya colocado por encima, no os extrañe que os quiera hacer alguna trampa puntual, con esa estrategia que nos planteaba Miguel con posible objetivo 280, 300, toda esa zona, el stop podría estar en 227 euros, estamos hablando de un stop que está bastante cerquita con respecto a ese objetivo altista, con lo cual yo coincido contigo Miguel, es un valor que está muy bien. Fenomenal. A ver, mercado americano, ¿qué más cositas hemos abierto antes? esas CVS, CVS, Venga, vamos con CVS. Porque fíjate, CVS está haciendo uno de esos giros rápidos para un rebotito, esto es para super especuladores, aunque veáis aquí un mercado Nueva York, especuladores, super especuladores y os vamos a dar la estrategia para ya, o sea, para ya, según estamos hablando, subiremos el vídeo enseguida. Bueno, esta figura de vuelta proyecta el valor al alfa hasta una zona que ya lo está confirmando, hasta una zona 92, cotiza en 88,97, estaríamos hablando de ese 3,4% de recorrido altista con un stop muy cercano ya en los mínimos de la sesión de hoy. Esta es operación para super especuladores, CVS Corporation en el mercado americano. Miguel, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el catalizador, a mí, lo que me gusta es la salida de hoy, porque el valor estaba alcista, pero estaba muy enrangada en un rango lateral el último año, hoy puede servir de catalizador positivo los buenos resultados y esa operación corporativa, esa compra por 10.000 millones, que el mercado normalmente a veces suele penalizar al comprador, pero en este caso, si hay sinergias con la operación y con la compañía que van a adquirir, pues puede sentarle bien y la verdad es que tenemos ahí muy clara la salida, ¿no? Entonces, pues adelante con tu estrategia, a ver si sale bien. Me gusta mucho y a ver qué más hay por aquí interesante. Yo tengo aquí, que quiero que veas, tengo Disney, fíjate qué mala de salida, publica resultados esta noche, alguien me preguntaba si se podía estar antes de resultados, bueno, ya sabéis que los resultados siempre son un poco aleatorios, la interpretación, pero a mí me da bastante buen rollo el nuevo CEO que era el anterior, Bob Iger, que ha vuelto. Ayer lo comentábamos en Rompiendo el Mercado, fíjate la salida, o sea, tiene un canal bajista muy claro, aquí hay una ruptura de esta línea de tendencia, sale del canal, pero además supera este punto de resistencia en el entorno a los 109, muy importante, fijaros, siempre os lo digo, la superación de los números redondos y la extensión del movimiento antes de acercarse a 100 dólares, es una estrategia mía personal, se compra y al final hace un estiramiento superando ese psicológico nivel, también cuando hay caídas. A mí me da la sensación que probablemente puede dirigirse en el entorno voy a ser moderado de los 120, 122. El aspecto es bueno, ha estado muy penalizada, reapertura de mercado china, su negocio funcionando a pleno rendimiento, en fin, no tiene mal aspecto Albert, no sé cómo la ves. No, totalmente parece, o sea, lo veo igual que tú, voy a incluir solo, porque el análisis que le has hecho tú al valor para mí es impecable, solo voy a incluir algo que os puede ayudar a entender algo de lo que ha pasado en Disney durante los últimos dos años, y es que cuando Disney estaba marcando nuevos máximos históricos, 200 dólares, cambia la filosofía de la compañía y de hacer películas para niños, deciden hacer películas para niños con mensaje político woke, woke, ese, esa nueva corriente de ya sabes, ¿no? de no hay sexos, bueno, hay 300.000 sexos, no es que no hay sexos, es que hay muchos sexos, todo maravilloso, todo ese tipo de cosas que quizás en una película de niños no deberían estar integradas y es lo que generó la gran caída de Disney y es lo que generó en su momento la salida de este señor al que ha hecho referencia, Miguel, al que han vuelto a llamar ahora mismo, porque la compañía ha tenido unos descensos, yo no soy una lista fundamental, pero unos descensos en números brutales, con todo ese berenjenal en el que se introdujeron hace dos años, así es que ahora hay que pensar con astucia, si ha tenido toda esa política negativa, si esa política negativa se ha visto acompañada de grandes caídas, ya lo veis, Disney no había recortado en su historia nunca tanto, estamos hablando de un recorte total del ni más ni menos que un 57, 58%, nunca había tenido un recorte tan fuerte, bueno, pues ahora lo más normal es que el valor siga teniendo una gran sobreventa precisamente por todos los factores que se han vivido en el pasado y ya el valor está arrancando durante las últimas semanas con la velocidad que estáis viendo y con muy baja volatilidad, cuando explicamos el otro día meta y explicábamos ojo que esta puede saltar, es porque la subida se está produciendo con baja volatilidad, es decir, sí, ahora nos da resultados y eso llama la atención, pero hasta que ha dado los resultados ha estado subiendo con baja volatilidad sin llamar demasiado la atención. Probablemente Disney, yo en este sentido estoy muy de acuerdo con Miguel, sea una buena oportunidad para tener en cartera. La estrategia que yo le fijaría, salvo que Miguel nos dé otra perspectiva, mira, incluso podemos fijar un stock un poquito cercano, vamos a fijarlo relativamente cercano para el objetivo, estaría en zonas de 106,50, cotiza lo mismo en 112 dólares y el objetivo alcista que yo le veo de aquí a unas semanas andaría rondando zonas de 128 dólares, Miguel. Bueno, y lo que siempre decimos Alberto, que no entren con todo el capital justo antes de resultados porque una sorpresa negativa te puede condenar, por lo tanto, siempre moderar un poco la entrada y si queréis posicionaros, pues podéis hacer con el 50% de la posición, si os sale bien, pues fenomenal y si sale mal, pues tenemos esa bala en la recámara, antes de que pases a Teladoc quiero enseñarte que hablamos ayer de ella, fíjate que maravilla Microsoft, hoy otro 1-0, ayer hablábamos de ella, hoy ayer va a tocar 2.76, a mí me gusta mucho aunque esta vela diaria, pues bueno, está un poquito por debajo de su máximo y tiene un aspecto un poco más complicado porque está justo en resistencia, pero a mí la serie me sigue pareciendo que puede dar una señal interesante y que hay que estar, igual que en alfabeto, o sea, me gustan ambas. Sí, yo también lo creo, es uno de esos valores que tú has ido trayendo durante estos días, están prácticamente todos los grandes del Nasdaq están en un buen tono, no he mirado cosas, bueno, Meta hay que tener, yo creo que Meta hay que tener cierta precaución, está un poquito más lateral durante estos días, vamos a ver Google cómo anda también, bueno, Google ha tenido cierto recorte, alfabet, está en una zona de soporte claro, a ver qué pasa, porque anda ahora intentando ponerse de moda con su nueva inteligencia artificial, bueno, está un poquito más rezagada, pero esos valores en Nasdaq que has ido comentando durante estos días en general están yendo de maravilla, así es que fenomenal con todos ellos. Es hasta el Adop, pero el Adop es, bueno, Miguel, ¿qué hacemos? ¿Hacemos valores de nuestros magos? A vuestros valores, que llevamos un montón, llevamos un montón de tiempo, nos preguntáis un montón, nos agradecemos, estamos 3.060 suscriptores ahora mismo, esperemos que conseguir muchos más humildemente poco a poco y trabajando. Bueno, pues vamos si quieres, Alberto, no tengo música de reggaetón ni nada, aunque por todo no se puede ponerla, es un problema que tenemos con los derechos, pero bueno, vamos con los valores de los suscriptores y empezamos por el primero, tengo una lista larga, igual no estáis todos, pero bueno, iremos haciendo poco a poco. Conrad Castanera nos pregunta por Teladoc, tal cual, ¿qué opinión tenemos? Entonces, si quieres, Alberto, vamos a ver, Teladoc hay que diferenciar dos épocas, bueno, tres épocas súper distintas, fijaos, esta es una primera época, esto que estáis viendo aquí en el gráfico, desde el año 2018, no, perdón, 2014-2015 hasta el año 2020, es un movimiento normal en un valor, baja volatilidad, que comienza un movimiento alcista que en un momento determinado, fijaos, va a disparar su volatilidad. todo lo que estoy englobando en el gráfico es un tramo de altísima volatilidad. Claro, que esto que han hecho estos, entre comillas, espabilados, han aprovechado la gran subida que habían realizado durante el coronavirus, apenas habían tenido caída, aquí la tenéis, es esta mínima caída que voy a señalar con una flechita, esto, esto de nada, es su caída del coronavirus, luego continúa una lanza pero con una alta volatilidad y luego ya tenéis la caída que han realizado que esto ya es un horror. Yo os sugiero que tengáis mucho cuidado, yo no sé Miguel si en fundamentales, tú, mediante fundamentales, ves esto de otra manera, pero claro, a la hora de saltar un valor, tiene que ir tomando aceleración alcista. Claro que estos días sí es verdad que parece reducir un poquito aquí la volatilidad, pero solo un poco y en movimientos muy prolongados de suelo, esos cambios de volatilidad no son significativos, es decir, no te están diciendo nada nuevo, yo no le veo absolutamente nada a este valor que a mí ahora mismo me podría hacer comprar, yo no sé tú Miguel, si la conoces mejor. Bueno, es una compañía, o sea, hacen telemedicina, esto se puso muy de moda en el coronavirus y la verdad es que ya hemos visto la subida y la caída que ha tenido, es uno de los valores que tiene Catibuts con su ETF ARK y la verdad es que bueno, yo especulativamente a nivel especulador creo que va a volver a tener su momento, creo que está demasiado penalizada, fijaros que no ha hecho nada como bien dice Alberto todavía, pero bueno, tiene aquí un doble suelo con un soporte en 23, yo he puesto un gráfico un poquito de más corto plazo, fijaros aquí primer punto positivo, bueno, parece que esta recta directriz bajista de cortísimo plazo que viene desde los 44 se ha roto al alza, tampoco con mucho entusiasmo, pero bueno, tenemos el siguiente nivel en 38,45 que es la siguiente resistencia y fijaros el pedazo de gap que tenemos aquí, esto es consecuencia de resultados de 55 hasta niveles de 39, si fuera capaz de superar esta zona probablemente intentaría cerrar el gap, está para vigilarla nada más y de momento no entrar y si decidimos entrar ya sabéis, este es un valor muy volátil y habría que tener una cantidad de la cartera pequeñísima, o sea, estos valores si nos dan, nos dan mucho dinero a nivel porcentual, entonces no hace falta meter mucho, mucho, mucho capital para intentar tener un buen rendimiento en la cartera que nos ayuda a impulsar al final el global de nuestro capital, ¿no? sin mucho más, entonces, pues bueno, vístate la doc, vigilancia, vamos a ver cómo va y especulativamente pues puede haber un momento que haya que apuntarse al carro, pero de momento para ver solamente. Bueno Alberto, pues seguimos, siguiente valor, Moisés Nuevo nos pregunta acerca de la resistencia en Royal Caribbean, no sé si la tienes por ahí, yo la tengo por aquí, voy a ir sacándola, nos pregunta por una resistencia en 15-60, estás muteado Alberto, perdón, 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 Royal Caribbean, a ver, en 15-60, no puede ser 85-60, nos pregunta ¿hay resistencia en 85-60? Vamos a ver, en 85-60 sí, hay una resistencia y se debe, voy a borrar la mía, se debe precisamente a que seguro que has visto estos mínimos muy bien vistos y luego también has visto que bueno, antes de la última caída fuerte, el valor tendió a frenar subidas en esa zona 85-60, con lo cual lo has visto muy bien. Yo fíjate que antes incluso para si alguien lo quiere como bueno, un valor que bueno, fijaos el último movimiento alcista que vertical está siendo, si quieres una anterior, justo la zona 82-60 también serviría como resistencia, que es justo la zona desde la que comienza el movimiento último de caída, ¿de acuerdo? Es una zona de control importante, pero la zona que tú nos das es una muy buena zona de resistencia. Miguel. Bueno, lo tengo aquí sacado también Alberto, al final, bueno, está justo en esta línea de tendencia que no ha logrado superar desde el 2021, fíjate, esta zona de control está en los 65-75 aproximadamente, que es donde está ahora el precio, está enfrentándose a esta línea de tendencia, yo he dibujado más o menos los 85-60 que son los que nos comentaba Moisés y acuérdate que hablamos de un posible objetivo en 100 que no era descartable viendo un poco la estructura del gráfico más en el largo plazo con toda la posible recuperación del sector turístico. Bueno, sin más, vamos a ver si es capaz de romper este nivel, de momento los mínimos son ascendentes y el valor tiene fuerza. Los resultados fueron buenos, acuérdate que los dio esta semana, no me equivoco, fue el lunes o el martes y bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero sí, hay una resistencia, sin más. Vale, nos pregunta j.uv por Telefónica, Alberto, un clásico y nos pregunta por Sandial Growers que esta es una compañía de cannabis que yo sigo, si quieres ahora comer un poco y te dejo Telefónica. Vale, vamos con Telefónica, mira, Telefónica hay dos tipos de análisis en este valor siempre, sigue siendo muy bajista, voy a borrar aquí líneas que no tienen un valor, sigue siendo muy bajista. Recordad que gente que ha comprado Telefónica en el año 2000 que con los dividendos, con el descuento por dividendo serían zonas de 8,43, en aquella época los que estabais en el mercado, recordad que marcaba zonas de 33 euros con el descuento son ahora ya 88,43, pero es que fijaos, o sea, es que está ahora mismo en 3,54 desde el año 2000 que no ha vuelto a esas zonas. Bueno, pues ahora mismo yo sigo pensando que es un valor aburrido, pero, 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 de cara a los próximos días está queriendo saltar, está queriendo tener un rebotito mayor del que ha hecho durante las dos últimas sesiones, porque desde que comenzó a subir el mercado Telefónica, bueno, ha rebotado algo, pero es decepcionante, la subida ha sido muy discreta y lo más normal es que se acerque durante estos días a zonas de 2,65, está, no, perdón, 3,65, está en 3,54, pero hasta qué punto estar pendientes de valores que no hacen nada por lo general, aunque ahora puntualmente durante estos días amenaza con hacer algo diferente al alza, muy bien, está muy cortito. No sé dónde es Miguel, mira, es Sundial. Estoy, 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 nada, estaba viendo Telefónica, si quieres sácate el tíquer, Alberto, un poco hay que ver en Sundial, pero bueno, vamos a comentar, la SNDL, yo tengo aquí Telefónica por apostillar un poco lo que has comentado, fijaros, es que estamos en esta zona de control de este lateral aburridísimo que está entre 3,25 y 3,70, mientras no rompa estos 3,70, como dice Alberto, poco que hacer, yo he hecho una extensión aquí por si rompe el rectángulo, pero vamos, muy aburrida, sin mucho más, hablaremos de Telefónica cuando llegue el momento y toque, pero ahora mismo no hay nada que ver, vale, vamos con Sundial, valor de cannabis, Alberto, esto ha sufrido un montón, o casi todo el sector. Es un valor que con todos mis respetos está fumado, porque fijaos, fijaos, o sea, qué movimiento lateral con baja volatilidad, sin ningún tipo de desplazamiento desde el año, desde que comenzó el año 2023, nada, pero es que está en zona de mínimos históricos casi, no sé si hay algo aquí, por lo menos, si hay aquí algo por debajo, toda esta zona, no sé, no sé, claro que esto puede rebotar, podéis tenerlo en la cartera, pues eso, como un valor emitido, igual algún día brilla, tiene un calentón, fijaos que los calentones que realiza, recordad ayer cuando hablábamos de ese valor que había generado suicidios y todas esas barbaridades, este tipo de movimientos alcistas para generar la atención puntual que todo el mundo pique en el comprador y giros a la baja en una sola sesión, es que es un valor súper peligroso, yo, yo sí que creo que este tipo de cosas, salvo que las tengáis a modo ahorro tranquilos con una pequeña parte de la cartera y con la intención de aquí a unos años, pues bueno, que haya un cambio en la tendencia y la cosa brille, yo salgo eso, no lo recomiendo. Bueno, vamos a ver, para entrar, ¿no? A ver si lo arreglo yo un poco con este gráfico que parece que puede haber ahí algo, pero la verdad es que no hay nada porque no ha acabado el valor de ir a buscar y mientras no rompa claramente los tres pongo que hacer. Son valores muy especulativos, pueden llegar momentos que tengan calentones, fijaros, fijaros cómo se ha movido en el pasado, es que fijaros qué pedazo de movimientos, al igual que Tilray que la tenemos ahora también de cannabis, pero bueno, Tilray es un poquito más líquida y al final es un poquito más grande. El sector de momento está muerto, prometía mucho Biden respecto a este sector, pero está totalmente parado, ¿puede volver a tener calentones y puede volver a tener momentum? Puede ser. ¿Lo tenéis en cartera? ¿Estáis perdiendo un dineral? Yo a estos precios ya no los vendería. ¿Planteáis incorporaros? No me incorporaría hasta que no vea momentum, que vamos a tener tiempo y si lo hiciera con una pequeñísima parte del capital, pero es una pérdida de coste de oportunidad porque el valor ahora mismo es que no ofrece nada, están muy muertos todos, con lo cual poco que hacer aquí. Alberto, seguimos. Bueno, Fernando Javier Mouzo nos pregunta dónde colocar el stop en Under Armour, que la acabamos de ver, pero si quieres volvemos a sacar. Sí, volvemos a sacar ese gráfico un segundito. Pues mira, en el caso de Under Armour comentábamos esa zona 130 para afinarlo, perdón, 10,30 y le vamos a dar un poquito de filtro, ¿vale? a zonas del 9,98, 9,97, pero bueno, ahora está el 10,34, está acercándose peligrosamente a la baja hasta la zona de soporte, que no te digo nada y te lo digo todo, así es que esa sería la zona. Sí, está girando a la baja y números redondos, probablemente tienda al 10 en el día de hoy, la verdad. Bueno, tú has sacado, a mí me salió otra cotización, Alberto, probablemente porque hay dos Under Armour cotizando, entonces tienen cierta, aunque el gráfico es el mismo, pero hay cierta descorrelación en lo que es el precio. Sin más, yo colocaría el stop aquí en mi gráfico, por supuesto, por debajo de esta línea de tendencia, es lo que te dice el técnico, y si tuviera margen por debajo de esta, es decir, un stop por debajo de la zona de 10,99, en la zona de 10,85, estamos hablando de en torno a un 8%. Si quieren ajustarlo un poquito más por debajo de esta línea de tendencia, y esto para cualquier valor, es más clase de análisis técnico, en la zona, por ejemplo, de 11,20, estoy hablando de una Sander Armour que no, hay dos clases y Alberto yo creo que ha sacado una, yo tengo otras, pero bueno, al final es extrapolable y al final lo podemos colocar igual. Vale, tenemos José Pla o Josep Pla nos pregunta por BMW. Pues sí, porque Josep tiene buen gusto por los coches, claro, claro, y a los que nos gusta la marca BMW, pues miramos el gráfico de BMW, Josep, sí señor. Bueno, fijaos ayer como Miguel nos traía a Renault, me he aprovechado hoy de Miguel en Negocios Televisión porque me preguntaban bueno, ¿y qué tiene usted para tal? Y digo, pues Renault, ¿por qué? porque el sector de automoción tiene muy buena pinta. Yo creo que esa Renault que comentábamos ayer y BMW también tiene muy buena pinta. Así es que Josep, yo en ese sentido coincido contigo, ahora nos dirá Miguel un poquito cuál es su perspectiva del valor. Un stop, por ejemplo, para esas BMW podría estar en 92,50, cotiza ahora mismo en 97 y yo creo, creo, creo que va a ir llegando durante las próximas semanas, meses, hasta zonas de 120. Recordad el stop antes de ver el objetivo alcista, tened presente el stop, muy importante. Lo vamos a afinar más, ¿vale? Voy a ponerlo en 90,90, lo he bajado un poquito más porque el objetivo alcista que estoy marcando es muy amplio y así le damos también un poquito de amplitud al stop. 90,90 el stop y objetivo alcista en 121,120 y Josep, tienes muy buen criterio. Miguel, no sé cómo lo ves. Sí, estoy sacando el gráfico. Bueno, la verdad es que tiene un pintón, todo el sector lo está haciendo bien. BMW, ayer también veía Mercedes por la noche, estuve viéndola y también tenía buena pinta. Fijaros la importancia de este nivel donde se encuentra ahora, que la verdad es que ha sido una resistencia importante. Fijaros, año 2018, tenemos que aquí pues tuvo un atisbo de testear ese nivel. Año 2022, también en el pasado hemos vuelto a testear ese nivel. Perdonad si no me salen muy bien aquí los circulitos y estamos justo ahora en los 97,67. Alberto, números redondos. Nos jugamos una copa de vino con Coca-Cola de ese que te gusta a ti a que supera niveles de 100 probablemente en las próximas jornadas por esa atracción que hay hacia los números redondos y extiende el movimiento de 104, 105. Esa es mi perspectiva. Stop, ya lo ha comentado Alberto, él trabaja más con los stops. A mí sí me gusta y fijaros que esta línea parece que delimita el mal del bien y vamos a entrar en un territorio que desde el 2015 prácticamente no se había testeado, que son niveles de 105, 110. Por lo tanto, probablemente extienda el movimiento al alza estoy de acuerdo contigo Alberto, tiene muy buena pinta, el sector goza de salud y bueno, pues a gozarla a los que tengáis BMW. Vale, acepto la apuesta pero tengo la sensación de que la vas a ganar porque sí, tiene esa pintorra. Vale, vamos con Juan Malovato, nos ha preguntado por Mullen Automotive. Mullen es una compañía que yo también sigo mucho como todas las especulativas a pesar del carácter conservador. Tiene coche eléctrico Alberto, han sufrido bastante pero la verdad es que tienen un coche que yo he estado viendo los modelos y la verdad es que a mí sí me gustan pero claro, la compañía está como está, ha tocado 0,20 y pico, ahora están 0,40. Siempre que coticen por debajo del dólar, cuidado y siempre preferir compañías que están con nominales altos, es decir, que cotizan a 200, 300 dólares, no os dé miedo que al final esas lo suelen hacer mucho mejor que estas compañías un poco más penny stock, que no es un penny stock Mullen pero está por debajo del dólar, Alberto. Claro, y es que sobre todo hay que hacer referencia a cómo comenzabas un poquito la explicación, todo lo que ha sufrido porque fijaos que Mullen viene cayendo desde lo que serían 1.225 dólares, aquí lógicamente habrá algún tipo de split o algún tipo de, bueno, contra split, no sé qué de menos ahora han hecho, pero es que desde el año 2016, 2015 finales, fijaos qué movimiento, a mí esto me parece desesperante, para un especulador tener estos valores en cartera tiene su lógica, una muy pequeña cantidad, te olvidas de ellos, no los miras, porque el día que vayan a pegar el petardazo van a ser ellos los que te llamen a ti, o ir a hablar de la compañía y mirar la cotización y vete a saber dónde está, pero hasta que ese día llega podéis estar penando, mirad, mirad todos estos pinchos de tortilla que hay aquí, todos estos movimientos de atrapar a especuladores y dejarlos enganchados que en muchas ocasiones comentamos Miguel y yo que son peligrosísimos, así es que yo sugiero que en esto solo estéis con esa vocación especulativa de esto igual dentro de mil siglos sube, pero poca parte de la cartera, yo estas cosas no me suelen gustar, me suelen gustar ya cuando están dando la vuelta y que no tengan un historial de trampas como este, pero bueno, para, haciéndote el planteamiento correcto puedes estar en ellas. Bueno, yo a nivel más especulativo Alberto he sacado aquí los niveles más cercanos, fijaros, la primera resistencia que hemos testeado en 0.44, siguiente nivel clarísimo 0.60 y el tercer punto, fijaros en estos dos niveles, en este y en este tres niveles, son 0.77, la verdad es que si superase esto pues abriría el camino a subidas más fuertes. Bueno, no hay que descartar que vuelva el dinero agresivo a este tipo de series, cuando se calienta también lo hace de forma importante, atentos a las nuevas noticias relacionadas con sus vehículos y el coche eléctrico la verdad es que no está con buen aspecto Alberto, porque he estado viendo Nioh esta mañana que también me preguntaban por ella, está para llorar, pero es que ni Nioh, ni XP, ni ninguna de las del coche eléctrico pues al final lo están haciendo bien. Yo creo que hay muchos problemas con las baterías y en este sentido, esta mañana he hecho alusión en el consultorio a él, pero es un tío que yo sigo a Ángel Gaitán que lo conoceréis muchos, que publica vídeos en TikTok y en YouTube y es que la mayoría de los coches eléctricos, Alberto, están con problemas en las autonomías, es decir, llega Renault, te dice que hay 210 kilómetros en un coche de autonomía y resulta que con frío y recién cargado te hace 90, 80, entonces están saliendo, pero no solamente en Renault, en Tesla, en un montón de vehículos, creo que hay mucho que depurar ahí antes de que el coche eléctrico veamos que realmente hay un salto, subió mucho, hubo mucho humo y al final, pues bueno, todo ha bajado. Yo en esto, en todas las intervenciones que me ha tocado hablar de este sector del coche eléctrico, siempre os sugiero una cosa, solo os planteéis, que solo os planteéis el coche eléctrico como ese futuro cuando haya una infraestructura de carga que lo haga posible, mientras tanto podríamos estar asistiendo y ya sé que os parece una locura lo que voy a decir, a un engaño a gran escala, no ya que el coche eléctrico, obviamente un coche eléctrico anda, no va a dejar de andar, pero realmente va a ser ese futuro del que nos hablan, realmente tenemos materiales para construir todas esas baterías que necesitarían una infinidad de coches eléctricos más de los que se producen actualmente para sustituir el parque móvil de petróleo, es muy complicado eso, a día de hoy ya se está empezando a lanzar avisos de alerta que no tenemos materiales para coches eléctricos, solo tenemos a día de hoy extracción de litio para construir menos de la décima parte de los coches que se venden en el mundo, menos de la décima parte, y ya veis como no se está implementando la estructura de carga que en teoría con toda la matraca que nos han dado durante años debería haberse implementado, hoy en día sigue siendo un problema el tener que ir de un sitio a otro cuando hay una distancia más o menos importante, tener que calcular dónde vas a cargar, toda esa historia. Yo os sugiero que veáis todo siempre con mucho escepticismo y por mucho que los gobiernos digan vamos a dar ayudas para, vamos a tal, no creéis que por eso es el futuro, puede ser que esos políticos estén tocados y pagados para que actúen así y que vosotros tendáis a gastaros el dinero en un sector que vete a saber si dentro de unos años es un sector en el que has tirado el dinero. No quiero generar polémica con todo esto pero vamos a esperar qué pasa con los coches eléctricos. Vale, pues Alberto, Nicolás, Nicolás nos pregunta por Mastercard Ibiza que creo que tienes Mastercard, ¿no? Tengo Mastercard, sí. Mira Nicolás, en estas cosas yo te sugiero que seas pragmático. Mastercard puede por romper al alza sus máximos históricos, puede hacerlo, pero, ¿pero qué queréis que te diga? Mira, está la zona de Dow Jones, está el Dow Jones ahora mismo acercándose a esa zona de máximos también históricos, está en 34.000 puntos y tú tienes a Mastercard también a una distancia todavía importante de sus máximos. Los máximos están en 394, Mastercard en 374 no es un valor de grandes desplazamientos. Si no es porque no pueda romper al alza, es que esto te tiene que aburrir o debería aburrirte. Yo no te lo recomiendo, pero más que nada porque es que es un valor que lleva englobado dentro de ese movimiento lateral comprendido entre 280 y 394 pues la friolera de, pues, de dos años, más de dos años, dos años y medio. Entonces, ¿a qué meterte en bolsa para cosas aburridas? Yo no te lo recomiendo, miren. Bueno, aquí no voy a estar yo tan de acuerdo contigo, Alberto. Venga, pues dale. Perfecto. A nivel fundamental, tiene unos números fantásticos, las dos, Mastercard y Visa, que las vamos a ver ahora. No quiero tampoco aburriros con números. Hay una sensación que es un valor para tener en cartera, pero lo que dice Alberto es verdad, es decir, este valor, como el desplazamiento no es exagerado, es para tener volúmenes altos en cartera, es decir, para tener posiciones gordas que realmente con una revalorización de un 5% que te puede dar, evidentemente te cunda. Si os dais cuenta, la tendencia sí que es alcista, es decir, es un valor que siempre sube, yo le llamo siempre sube y es verdad que llevamos un lateral importante 2021-2022. ¿Va a romper los cuatro dedos? Yo tengo la sensación que sí, pero es verdad que el valor, o sea, al final, crea valor, la compañía crea valor y es una máquina de ganar dinero a nivel fundamental. El negocio marcha, eso sí que lo podemos decir. Pero bueno, es verdad que está muy atascada y Alberto tiene razón que le puede resultar ciertamente tediosa y aburrida y le entiendo perfectamente. Pero bueno, dicho lo cual, el valor fundamental es que el negocio marcha y la tendencia es que ya cada uno... Pero fíjate que en el caso, por ejemplo, de Visa, sí que está marcando una estructura que ahí a mí me daría otro feeling porque realmente, bueno, de entrada, durante los últimos meses ha tenido su rebote como todas las demás, desde octubre, un rebote relativamente limpio, ha tenido durante los últimos dos años una caída también, a modo de uno de esos canales que a veces trazamos Miguel y yo una cosa un poquito así, como la estoy poniendo en el gráfico, sería más con cuña porque aquí, como veis, la parte de arriba que parte de máximos tiene una inclinación diferente a esa línea de abajo. bueno, a mí es que Visa me gusta más, la más cerca la ve más lateral, a Visa la veo que ha subido prácticamente de manera lineal hasta el año 2021, luego ha tenido ese recorte a modo de cuña y ahora está superando, bueno, lo ha superado hace ya un par de meses la cuña y quiere seguir con soltura hasta máximos, de manera que yo ahora mismo, ese sería probablemente el valor de los dos que yo elegiría, pero sí, está bien, está bien, está bien. Bueno, yo lo tengo aquí, Alberto, prácticamente comento exactamente lo mismo, es decir, me gusta, bueno, fundamentales, quizás la estructura sea más apetecible esta y tiene posibilidades de ir a buscar de nuevo la resistencia en 250 dólares, a mí me da la sensación que al final va a acabar superándola si el mercado sigue, y como veis pues bueno, la tendencia es alcista, el negocio marcha y sin más. Otra, Fran VLC, nos pregunta por Cigna, que os recuerdo que es una compañía de seguros americana y nos pregunta por Tilray Cannabis, entonces si quieres Alberto, Cigna. Vale, sí, a ver, de largo plazo esto lo hemos comentado además varias veces aquí, de largo plazo sigue alcista, y ya hoy, hoy, sí, ayer, ayer, antes de ayer, se colocó por debajo temporalmente de una zona de soporte. Bueno, le podéis dar un margen a ver si estos días ese colocarse por debajo del soporte es una trampa de mercado, pero ya los mínimos en 284, 284, para un especulador rápido, yo creo que tiene que ser un último esto, para un especulador rápido, para un hablador en bolsa, yo lo sigo viendo bien, pero ese es el planteamiento que os hagáis, si andáis pendiente de ella, yo sugeriría que os planteéis una salida. Bueno, yo coincido contigo en el sentido de que es más para un ahorrador, y aquí yo tomaría los recortes para tomar posiciones alcistas en esta serie e incorporarme. En el corto no me gusta porque ha perdido esta recta directriz que tenéis aquí, alcista, la ha perdido, probablemente vaya a apoyarse en este nivel que estamos ahora cotizando en 2,90, estos son 2,73, estamos hablando de 26 dólares que aproximadamente representan un 8% de caída adicional y en este nivel si lo pierde y recupera sí me gustaría incorporarme porque creo que la serie es alcista. ¿Podría irse a apoyarse en esta línea de tendencia? Pues yo realmente no creo que vaya a apoyarse en esta recta directriz de 2,25, pero todo es posible. De momento la veo apoyo en 2,74, perforación igual para hacernos pensar que va a irse más abajo y si recupera de nuevo este nivel de 2,73, 2,74 podíamos a lo mejor intentar incorporarnos. La serie es alcista, el sector asegurador el año pasado Alberto lo ha hecho muy bien en Estados Unidos, Brown and Brown, hay un montón de compañías de insurance que lo han hecho fenomenal. Entonces, pues bueno, ahí está. Vamos con Tilray. Cannabis. ¿Estás muteado Alberto? Sí, perdón, 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 perdón. Ya podéis disculpar. Es que, como estoy todo el rato carraspeando, cuando habla Miguel me gusta mutearme para no molestar y a veces se me olvida. Es que os pido disculpas. Tilray es un valor fractal. ¿Fractal por qué? Esto es una teoría que expuso en su día Benoit Mandelbrot. Es un matemático francés. Tiene un libro que se llama Fractales y finanzas y es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque él exponía una teoría que os voy a explicar yo ahora por encima y es que los gráficos tienden a reproducir sus estructuras en el tiempo. Claro, estos son lo que yo antes, mucho antes de leer ese libro, hace ya un montón de años, decía que cada cuidador tiene sus manías. Bueno, pues Tilray tiene un, es un claro ejemplo de que este cuidador tiene sus manías y tiene un movimiento de estos de pincho que hemos explicado antes. Fijaos como este tipo de movimientos los reproduce en el tiempo con bastante frecuencia. Subidas muy verticales, muy verticales, aquí otra más vertical. Si seguimos en el tiempo iréis comprobando que esto es muy frecuente, pero no solamente tiene esto que os estoy explicando de pinchos de tal y igual, es que desde máximos el valor ya comenzó cotizando, empezó en zonas de 23,56 dólares, subió hasta ni más ni menos que 298, 300 dólares, haciendo uno de esos inmensos pinchos que luego ha ido reproduciendo a lo largo de la historia del valor. Es decir, se han ido viendo más pinchitos para dejar a la gente enganchada y tener posteriormente caídas. A mí me parece un valor, literalmente un valor muy indecente porque fijaos, el rebote que ha tenido desde octubre está en la misma zona que estaba en octubre. No, yo a estos valores si realmente hay que estar hay que pedirles, exigirles que hagan algo diferente, algo alcista. Y si es para estar especulativamente, pues mira, ya sabéis, poca parte del capital ya os olvidáis, pero yo en esto no estoy. Bueno, la verdad es que está muy muerto todo el sector. La verdad es que prometía mucho. Fijaros la zona de resistencia aquí en entornos de 5. Yo mientras no supere 5 es que creo que no hay nada que hacer y está muy lejos porque está en 3.10 pero ese nivel le ha servido de resistencia. Caídas muy fuertes. Prometía mucho todo el tema a nivel del... Yo he creído mucho, la verdad, y me han engañado en este sentido con el cannabis terapéutico. No solamente la parte recreativa, pero la verdad es que poco que ver mientras no supere 5. ¿Llegará el momento? Si llega el momento no os preocupéis que os vamos a avisar. Vamos con Alex Mazas que nos pregunta por una compañía alemana, Alberto, un proveedor de metales y sobre todo tienen también reciclador, es reciclador de cobre, Aulubis, que ha publicado resultados además de unos días, no fueron espectacularmente buenos, pero bueno, te dejo ahí con el gráfico. Fijaos, Aulubis ha tenido un rebote espectacular. Ojo con este valor, es de unos desplazamientos rapidísimos y muy profundos. Fijaos, ha subido un 100% desde los mínimos de octubre, en cuatro meses. Claro, el problema de Aulubis es que ya se va a encontrar con una zona muy peligrosa. Entonces, estos valores, que hombre, si lo llegamos a ver en su momento, pues probablemente os habríamos de algún modo dado alguna posible estrategia, pero yo ahora mismo tendría mucho cuidado porque se está acercando a esa zona peligrosa de máximos, no es que el valor esté mal, lo que es, es muy volátil, desde luego. Y aquí tienes una cosa que es muy buena, esto sí que se ve en el gráfico muy claro, fíjate, en esta zona, porque claramente el nivel 93,70 es una zona que en el pasado para este cuidador ha servido de control total de la cotización, hasta el punto de que hace unos días tenía un recorte puntual también, ahora está de nuevo acercándose a los máximos de esta subida que está realizando, pero en ese recorte frenaba justo también en esa zona 93,76, con lo cual, si vas a tener una estrategia con él, el objetivo alcista estaría muy cerca de esos máximos históricos, los niveles de 114, cosas así, y el stop en 93,75. Por lo demás, está muy bien, está muy bien, el valor está fenomenal, pero yo no me atrevo a decirte mucho más porque tiene tanto recorrido ya realizado que a mí no me extrañaría que tuviera un recorte durante las próximas semanas. Coincido contigo, Alberto, es que, bueno, si alguien cree que va a ir a buscar este nivel, que pinta que sí, que son los 117, estamos en 100, pues bueno, que se arriesgue, pero claro, fijaros la verticalidad que ha tenido la subida desde niveles de 50, es que hay un módulo y un segundo módulo, es decir, hemos pasado de 50 a 100, es que en 50 estaba el 26 de septiembre, Alberto, es decir, tan solo 4 meses el valor se ha doblado, por lo tanto, gran parte del recorrido, como bien comentas, has hecho, y si alguien quiere arriesgarse, pues bueno, que se arriesgue, a mí ya me cuesta un poco, probablemente, o sea, hay grandes probabilidades de que vaya a buscar niveles cercanos a esta resistencia, o sea, yo le daría un porcentaje alto, pero no nos tenemos que olvidar que venimos de 50 euros, por lo tanto, pues precaución. Alberto, luego tenemos, Luis Ruiz Ortega, nos pregunta por Roku y por otra compañía que se llama Love, el ticket es Love, vamos con Roku, primero. Roku, sí, Roku estos días, además, lo hemos comentado, ha superado una zona de resistencia dentro de esa figura, aparente figura de vuelta que está dibujando, y ahora, bueno, pues se ha vuelto a apoyar en ella, esa especie de movimientos, Miguel y yo utilizamos siempre una expresión genérica, pullback, a mí en su día me ponía enfermo que vinieran los resabidillos del análisis técnico a corregirme, no, es un throwback, bueno, es igual, nos entendemos, ha roto una zona y ha vuelto a apoyarse en ella, entonces, lo normal es que ahora, en este recorte que está realizando ahora mismo, se tienda a apoyar en el nivel 58,30, está ahora mismo cotizando en 60,36, ese te puede servir, si estás muy cerca en el mercado del valor, te puede servir como un posible stop, si cierra por debajo, te puedes plantear una salida, pero mientras tanto, yo creo que la tendencia lógica del valor será de ir alcanzando durante próximas semanas niveles cercanos a 80 dólares, cosa así, pero, importante aquí el tema de los stops, no vaya a ser que la cosa salga mal y que de fondo el valor estaría solamente teniendo un giro, un giro, de fondo, recordad que esto es muy bajista, ojo, eso es importante. Nada que añadir, ni voy a sacar Roku porque ya lo has dicho y la habíamos comentado estos días, pero sí que voy a presentar la pantalla para que veáis los magníficos fundamentales que tiene Love, si quieres sacarte el tíquer, Alberto, y la voy a sacar los fundamentales, estaba viendo, se llama The Love Sack Company, no es una compañía de amor, aunque parezca que lo sea, es una compañía de mobiliario del hogar que además tiene un, por lo que he visto, unas cosas chulísimas, acabo de visitar la web, aquí podéis ver la web en Finbiz, simplemente con que cliquéis el nombre os lleva a la página web de la compañía, fijaros que fundamentales, es decir, creo que se está viendo, sí, los tengo aquí pinchados, fijaros que fundamentales, es decir, es una compañía de 400 millones de Market Cap, pequeñita, que tiene unas ventas de 600 millones con lo cual está cotizando por debajo de sus ventas, 0,71 veces ventas, el PER es 14, muy moderadito, muy bien, el PER 0,47, ya sabéis, por debajo de 3 implica que la compañía marcha, fijaros que crecimiento para los próximos 5 años, 30% de crecimiento anualizado, fenomenal, con ROES positivos de 20, el short flow sí que me preocupa, las acciones prestadas es muy alto, 19%, y la beta es alta, 2,46, el valor la verdad es que es cañero, pero bueno, por fundamentales, la verdad es que me gustaría ver la evolución de los revenues, pero no lo están haciendo mal, te pongo el gráfico, Alberto. Bueno, ya podéis perdonar porque tengo a la niña llorando, a Luna, la tengo a la gata por aquí llorando para que vaya a jugar con ella y se me está colando en el micro, así es que tened cuidado de mutearme. Bueno, gráficamente ha tenido una caída muy fuerte durante los últimos dos años, desde año 2021, niveles de 95 hasta mínimos en zonas de 18, y ahora, ahora, ahora parece que en zonas importantísimas, fijaos, todo este nivel que estoy marcando, este segundo nivel, voy a borrar el de arriba para que lo veáis, es justo su punto de salida a bolsa, ¿vale? este tipo de cosas, yo siempre insisto que hay que tenerlas un poquito en cuenta, las zonas en las que un valor ha salido a bolsa son religiosamente sagradas, y en esa zona, por lo menos, ha frenado la caída temporalmente, a mí lo que me parece es que es un valor que tiene una grandísima sobreventa y que es probable que tenga rebotes técnicos por lo menos, ¿y hasta dónde? Pues probablemente hasta zonas, voy a ver si duplico esto un poquito, hasta zonas de, está ahora mismo cotizando en 28, 44, niveles de 35, 36 dólares en principio, ¿vale? No lo sé, porque claro, está durante estos días queriendo romper esta especie de doble suelo, sopera, ese tipo de figuras de las que a veces os hablamos Miguel y yo, esto de aquí, lo voy a intentar, voy a borrar todo gráfico para dibujárosla porque así refrescamos un poquito los conceptos, sería esta especie de figura que hay aquí, pero esta figura tampoco hay que trazarla con demasiada pulcritud, estaría ahora mismo apoyándose y en el caso de querer subir, pues por lo menos un recorrido para especuladores relativamente rápidos hasta esta zona que es zona 35, pero no la veo mucho más gráficamente, tendría que romper ya con cierta autoridad de trabajo. Bueno, yo tengo aquí el gráfico Alberto que te lo voy a compartir, vamos a ver, es que me he salido, simplemente para que veas Heikinashi, sí que yo creo que está rompiendo la recta directriz bajista, bueno, aquí no se ve porque es una vela mensual Heikinashi, pero está intentando construir el giro, la tendencia ha sido bajista previa, pero es que fijaros, Heikinashi mensual, primera vela verde, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 meses con velas rojas en Heikinashi, ¿quiere decir esto algo? Bueno, quiere decir que especulativamente pudiera empezar una tendencia o podría iniciar un cambio de tendencia, ¿no? Simplemente que lo veáis y que saquéis la conclusión de que el Heikinashi mensual pues empieza a estar verde, sin más. Vale, luego tenemos Saúl Tejerina, nos pregunta por una compañía que se llama Generac Holdings, el ticket es GNRC, GNRC. Vale, Generac. Generac. No sé si la he visto yo alguna vez a esta compañía, a ver si aparece en pantalla y le echamos un vistazo. Bueno, aquí está. Una compañía, Alberto, de productos de generación de energía y yo la he estado echando un vistazo y bueno, pues nada, también con una caída fuerte, ¿cómo lo ves? Pues igual que tú, esa caída que es desde el nivel 522 hasta marcar unos mínimos estos últimos meses en 88, es una caída fortísima, pero claro, esto, si os fijáis, aquí también tiene una de esas pautas de figura de vuelta que probablemente quiera estar rompiendo la alza. Este tiene mucho parecido con la anterior que hemos comentado, creo que era Love, no sé si era Love, pero tiene mucho parecido porque también está queriendo girarse al alza para por lo menos un rebotito que le podría llevar inicialmente hasta zonas de 150 dólares, está ahora mismo en 119, pero poco más. Aquí, fíjate que no podemos tampoco ejercer un poquito de adivinos en el sentido de que, vale, la figura de vuelta la tiene probablemente y además la sobreventa también, es decir, ha caído mucho y probablemente tenga un rebote. Si tenemos un mercado en general con rebote, con más rebote del que ha realizado el mercado global y sobre todo un Nasdaq un poquito más alegre que tiene pinta, lo normal es que este valor vaya llegando hasta esa zona concretamente 150, cosas así, pero esto es solamente estrategia, porque en estos valores, fíjate que más que saber qué va a hacer, a veces sí que tienes una idea clara de qué va a hacer, pero más que saber qué va a hacer, dices, bueno, pues tengo todos los elementos para una estrategia, tengo la sobreventa, quiero entrar en el lado alcista, tengo la figura de vuelta formada, la tengo confirmada y tengo los objetivos y el stop muy claros. En el caso del stop, también muy rapidito, estaríamos hablando de más de 113 dólares, cotiza en 119. Bien. Yo, fíjate que tengo aquí el gráfico, yo a mí no me acaba todavía de convencer, fijaros que tiene un pequeño hueco, ¿vale? Que se ve aquí, que ya prácticamente ha tendido a cerrarlo. Si superase esta recta directriz y se fuese fuerte arriba, pero es que hasta que no supere este nivel, Alberto, de 170 dólares, que está muy lejos, no voy a ver una pauta de giro completa, es decir, el valor, esta tendencia, cuando pasa esto es por algo, no solamente es mercado, es decir, es que esto es una caída de 500 a 110, aquí he estado viendo los fundamentales y no tiene nada que ver con Love, son peores aquí. Entonces, yo me quedo aquí un poco más frío y hasta que no vea al menos 170, sé que está lejos, si está dentro, pues hombre, yo ya me aguantaría, no nos comenta. Para entrar, de momento yo no entraría, yo no entraría. Y hemos terminado más o menos lo que yo tenía en valores, no sé si quieres comentar algo del DAX, de mercado. No, Nasdaq hasta ahora fuerte, un 1,20 y bueno, seguimos, seguimos, seguimos ya con no tanta frescura, como en las últimas semanas. Vale, mira, no voy a comentar todos los alemanes que traigo, estoy echando un vistazo a todo, correr a todos, para ver cuál de estos sí voy a comentar. Venga, va. BBV era uno de ellos, ya lo hemos comentado. VAS, no lo voy a comentar, porque está para subir probablemente durante los próximos días. El sector químico está fenomenal, yo no sé qué tiene. Estos días atrás tú también traías una química, no me acuerdo cuál era. Sí, ¿verdad? Sí, pues sí. Sí, sí, fijaos, mira, al final le voy a comentar lo de VAS. Porque fijaos, ha superado una zona de resistencia, lo veis aquí, el nivel 51, y tiene toda la pinta, porque en el pasado, pues un valor VAS que tiene una gran sobredenta, o sea, fijaos, qué zona voy a borrar la que acaba de superar para marcar la que probablemente va a ir alcanzando durante las próximas semanas. ¿Qué zona es 56? Fijaos, ahí está. En el gráfico, además, si lo subimos para intentar apurarlo un poquito más, que en el pasado veis como ya incluso une otra zona más de mínimos, como clara, zona de soporte, ahora va a ser resistencia. Yo tengo la sensación de que este valor con las SICA de Miguel durante las próximas semanas pueden ir levantando cabeza desde los 52,92 hasta zonas de 57 euros. El stop, aquí lo tenéis claro, muy claro, 51,27 el stop. Y ya que he dicho SICA, pues voy a decir, vaya, que fijaos cómo está. ¡Ah, se me han ido! Vale, yo ayer la tenía cuando estaba hoy en 58, está ya en 61. Esta mañana, justo cuando ha abierto, no tenía el calentón que tiene ahora mismo. Va a seguir subiendo algo más, ya, ya, pero me lo he perdido. Es que me ha pasado con otra que he visto ahora mismo, HLAG, que también me acaba de saltar. Así es que, vamos con Commerce Bank. Estos clases fastidian muchísimo. Commerce Bank, porque, fijaos, aquí está. Commerce Bank tiene, como el resto de los bancos, también un susto. Fijaos qué gran susto ha realizado Commerce Bank con el gran sentimiento negativo de la guerra de Ucrania. Recordad que, todo lo que el sistema financiero nos hizo salir de los bancos. Pero Commerce Bank ha superado zonas de resistencia y lo más normal es que vaya encaminándose durante las próximas semanas a otras zonas también muy importantes como son niveles de, 11,70, está en 10,27. A ver, la banca está, durante estos meses, va a seguir bien. Así es que, Commerce Bank, es un valor que tendría. Si quieres un stop muy cercano, por si acaso, bueno, más cercano, pero no muy cercano, zonas de 9,45, cosas así, se podría estar. A ver, si no me ha saltado Continental. Continental, todavía no ha saltado, pero va a saltar. Está en 70,86. Vale. Durante estos días, hay algo en el sector de automoción, Miguel, ayer nos daba un poquito la pauta de esa Renault, pero si miráis compañías de neumáticos, también. Hay algo aquí que se está cociendo como probablemente un saltito para intentar mitigar la gran sobreventa que han vivido durante los últimos años. Puede que tenga que ver con la situación sanitaria y con la menor venta de coches que ocasionó todo el sector de semiconductores. Así es que, yo creo que Continental, salvo que Miguel piense lo contrario, podría estar cerquita de superar niveles de 72,70, que sería la resistencia. Si lo ves durante estos días, fijaos cómo está ya a punto de caramelo, el objetivo alcista andaría rondando zonas de 89 euros. Miguel, no sé si tú también coincides en este sector. Tiene buena pinta. Ha sido muy penalizado en el largo plazo. Estaba viendo ahora Michelin, según estabas hablando, que está cerca a los máximos, también tiene una estructura bonita, pero la verdad es que las Bayer y Continental que están muy retrasadas dentro del DAX durante muchos años, como se pongan a subir, pues pueden dar sorpresas. Así que... Sí, sí. Bueno, y siguiendo dentro del mercado Cetra, ya voy a extenderme un poquito más, ahorradores, Deutsche Börse, ¿vale? Ojo, aquí, recordad, es un valor muy aburrido. A ver, si en un momento terminado entráis aquí y os va a desesperar que no os extrañéis, no. Yo en estos, si sois muy especuladores muy rápidos, olvidaos de esto. Si sois ahorradores en bolsa, yo creo que es un valor que sigue bien, tranquilo, con su tran tran alcista. Es un valor de los más aburridos, es DAX, es Mercado Cetra, pero es de los más aburridos del mercado en Nueva York. Es un tipo Coca-Cola, de este tipo de cosas un poquito aburridas, pero sigue muy alcista. Y vamos a entrar ya en droga dura. Y esto a Miguel yo creo que le va a gustar, porque esto es sector de semiconductores. Droga dura. Esta me la voy a apuntar, yo. Sí, Elmos, semiconductores, Mercado, Cetra. Un valor que no tiene, os voy a dar ahora mismo la referencia, no tiene mucho volumen. Esa es la parte negativa, con lo cual, ojo, valores con poco volumen, mucha precaución. Pero estamos hablando de un valor que está superando, ha superado durante estos días máximos históricos, está dentro de un sector que anda bastante caliente, en el momento malo de los semiconductores tampoco había tantas caídas como los demás. ojo con Elmos semiconductores, el RICS ELG. Este ya saltó hace unos días y yo creo que esto no es mala opción para tener en cartera. En este caso, vamos a colocar un stock relativamente cercano, estaríamos hablando de niveles de 60,65 y sería para ir buscando niveles de 80 euros durante los próximos meses. Elmos semiconductores en el mercado Cetramiorel, ¿cómo lo ves tú? Si tienes tú alguna referencia, gráficamente está chula, eso sí. Me encanta, hoy me has sorprendido tú a mí. La verdad es que gráficamente... Cuando se pone a hacer screener también, lo que pasa es que se tiene que poner, se tiene que poner, pero si se pone, ojo, ¿eh? Y luego... Tiene un pintón y como todos los semiconductores, envidia que prácticamente se ha doblado a AMD, que yo la sigo muy de cerca, pero fíjate, Infineon, S&T Microelectronics, todo el sector está muy fuerte, pero esta compañía que es más desconocida, seguramente Market Cap sea un poco más pequeña, pero, joder, tiene un pintón de seguir en su vida libre, brutal. Sí, 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 está muy bien. Y luego, siguiendo, no dentro del mismo sector, pero sí con cierta relación, Deutsche Telekom. Deutsche Telekom tiene algo que yo iba esperando muchos años, que es la ruptura de su inmensa resistencia, la resistencia en Deutsche, ha sido muy traidora en los últimos años, vamos a trazarla como el malvado, por no decir una palabra peor, del cuidador de Deutsche, la he trazado, que es justo como la tengo yo en el gráfico, fijaos, qué mala idea ha tenido el tío, generando rupturas falsas aparentes, si lo que hacéis era trazar la resistencia pura y dura, veis aquí, trazamos la resistencia en horizontal y fijaos con qué traición, el cuidador de Deutsche Telekom se coloca luego por debajo a modo de trampa de mercado, bueno pues, esa línea por fin se ha superado y se ha superado con unas Deutsche que tampoco es que estén en el candelero de una manera muy, muy, muy vigente, fijaos qué caída tiene en el pasado, yo tengo la sensación, Miguel, esto ya nos dará esto un turnillo sobre las telecom en general y sobre Deutsche en particular, tengo la sensación de que va a ir superando durante los, ya ha superado, fijaos, este nivel ya se ha colocado ligeramente por encima, yo creo que es un valor que a lo tonto, a lo tonto va a ir alcanzando durante las próximas semanas niveles de 22,50, 22,80, cotiza ahora mismo en 20,18, incluso también nos deja un stop relativamente limpio, un poquito por debajo aquí en niveles de 19,30, Miguel, no sé cómo lo ves tú, a mí me gusta mucho Deutsche Telekom. Tiene buen aspecto y tienes ahí la siguiente referencia en los 22, poco a poco ganando terreno para un inversor tranquilo, fíjate, lleva mucho tiempo dormida en la zona de entre 10 y 15, prácticamente 20 años y si ahora le da por subir, fíjate el upside, fíjate el año 2000, es que perfectamente podría ir a niveles entre 22 y 25. Yo creo que va, yo creo que va a ir, creo que esa reflexión que haces ahora de esos años, tantos años desde el año 2002, ni más ni menos, hasta terminar de romper en el año 2022, es una, es un tiempo de, una travesía del desierto brutal, así es que chicos, no la perdéis tampoco de vista a Deutsche Telekom. Sigo con la ronda, hombre, estas son de las que igual te gustan, Miguel, Fresenius Medical, que hoy ya me ha hecho la faena de subir un poquito, pero fijaos, este es uno de esos valores con grandísima sobreventa, había sido históricamente súper alcista, fijaos qué recorrido histórico tiene Alfa, impecable, de estos valores que tú podías traer día sí día también para traer un valor de estos minutos, de oro y cosas. Hay tres tramos, Alberto, uno del 2002 al 2008, otro del 2009 al 2013 y hay otro del 2014 al 2018 aproximadamente. El descuento es brutal, voy a ver los fundamentales de Fresenius, pero, ojo, es que si se pusiera a recuperar, ahora, fíjate que con un DAX arriba, bueno, ahora sí ha recuperado 25 a 36, pero, ojo, el 2020, 2021, 2022, lo ha hecho fatal, ¿eh? Sí, sí, fijaos qué caída tan brutal tiene, fijaos, todo este movimiento bajista que nos marca Miguel, estaríamos hablando de un porcentaje de máximos a mínimos de ni más ni menos que de un 71%, atentos a la película, esto se acerca de la maquinaria de temas de hospitales y todo este tipo de cosas. Yo, en esto técnicamente, tengo dos argumentos que a mí me hacen pensar que el valor va a subir y tiene mucho que ver con meta. Estas semanas atrás, cuando hablábamos de meta, hablábamos de un valor que no tenía una figura de vuelta abajo clara, pero tenía una reducción de la volatilidad en la subida y este valor ha reducido mucho su volatilidad en el movimiento alcista para que la gente no se incorpore, para no llamar la atención. Yo tengo la sensación de que en cualquier momento esto pega un salto para arriba y se nos va inicialmente a esta zona de hueco, zona de 43,66, está en 36 y con más tiempo y una caña, probablemente, probablemente, lo voy a ajustar un poquito para no ser muy ambicioso, zonas de 46,80, cosas así. Lo veremos, pero a mí me parece que es un valor con una gran sobreventa y ahora mismo una muy baja volatilidad e intención de subir. Miguel, no sé si tienes algo. Está cotizando por debajo de ventas, Alberto. O sea, capitaliza 13.000 millones, las ventas, el 2022 fueron 19.000 y el PER es 15, dividiendo 2,89. No, no pinta mal. No pinta mal, ¿eh? O sea, no son... Aquí hay que ver las noticias y un poco analizar qué es lo que ha pasado, pero todo el tema de servicios de hospital, veo que hace hemodiálisis, tiene maquinaria relacionadas con... Bueno, sobre todo con diálisis, por lo que veo, pero... Y luego tiene diferentes servicios hospitalarios. es una impresión. Sí, a mí, por lo menos ahora técnicamente me parece que tiene muy buena pinta. Y otro, otro que este... Este es... Garesheimer, es que es uno de los valores más a mí me gusta decirlo. ¿Cómo te pronuncia? ¿Cómo te pronuncia? No es régimen. En alemán. Gagalheim. 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 Se diría en alemán o algo así. Si sabéis alemán, llámadme cateto y me decís, nos decís cómo se debería pronunciar, pero creo que es algo así como... Gagalheim. Sí, algo así se diría. GXY. Latina la Y. Y es un valor que está pegando un saltito de estos así sospechosos. Hoy se me ha vuelto el otro tozo. Qué faena, porque esta mañana le he dedicado a un ratito y se me han escapado varias. Bueno, esta se ha colocado ya durante estos días, aquí como lo veis, por encima de esa línea de ruptura alcista que coincide también con la línea de resistencia prácticamente este. Está ahí. Y cuando se producen estas rupturas, como se está viendo en el gráfico, hombre, lo normal es que haya un movimiento un poquito más prolongado, es decir, que esta ruptura no sea para quedarse donde está, sino que vaya, en este caso, probablemente alcanzando zonas de resistencia más importantes en niveles de 81,90, cotiza en 74,95. El stop lo tenéis aquí muy claro, niveles de 72,32. Yo creo, Miguel, también que es uno de esos valores que está saltando y en el que se puede elaborar esa estrategia. Bueno, es también de la industria, pertenece a la industria farmacéutica, cuidado de la salud, opera dos segmentos, plásticos y dispositivos y vidrios para envases primarios. Estoy viendo aquí, cotiza también por debajo de ventas, bueno, un poquito por encima, perdón, 2.300 millones market cap, ventas 1.700, tenemos un rendimiento, una rentabilidad por dividiendo en torno al 2% y un per 16. No lo veo mal, hay que ver la evolución un poco de los revenues y estoy viendo que Jimmy Morgan le daba calificación neutral el día 31 y ha presentado un nuevo kit clínico que ha presentado, si no me equivoco, el 2 de febrero, bueno, para desarrollar aquí un nuevo medicamento sin más. Es un valor de estornudo, mira, así es que ya lo tenéis ahí, vamos a ver estos días cómo va. Otro, ay, se me están yendo todos, Grenke AG, que es el mnemónico de las empresas de las sociedades anónimas, GLJ, también un valor que ha reducido su volatilidad, que está levantando el vuelo por encima de una zona de resistencia durante estos días, así es que, no sé, no sé si esto deciros que se puede estar, pero es que a mí me parece que es un valor que tiene más recorrido alcista durante las próximas semanas, desde niveles de 28, donde está, 28,56, hasta niveles de 31,60 y aquí el stop, es que estoy un poco enfadado porque se me están yendo algunas, es decir, desde la mañana que las he visto hasta ahora se me están escapando. El stop en 26,50. Esta es una compañía de Leasing, Grenke. Esta es una compañía de Leasing, Alberto, de Leasing, Banca y Factoring, hace arrendamientos de distintos tipos de productos, pero bueno, es financiero al final. Sí, continúa. Y 8, otro que ya se me ha ido, HLA, os he dicho, un pintón, ¿eh? Ya, yo le he dicho a Miguel, he mirado hasta la H y la H era este, pero fijaos lo que ha pasado hoy. Yo cuando antes tenía el gráfico, lo tenía ya por aquí y digo, está saltando. Lo comento y ya veréis cómo triunfamos. Pues no, mira, para cuando ha llegado el momento de comentarlo, ha subido desde los 230 hasta los 252 y ya nos ha quitado gran parte del beneficio, así es que yo ya, sí, tiene pinta de subir más, pero yo ya no me atrevo a daros una estrategia de corto plazo porque esto tiene un poquito ya más de peligro. No sé, Miguel, cómo ves tú esta compañía, si tienes alguna referencia. Bueno, pues veo, veo que, bueno, se dedica sobre todo sector logística y transporte marítimo. Acuérdate que hemos visto ZIM de transporte marítico, ZIM, y al final, sector logística. A mí me encanta Warhouse Dupau, que por cierto, hoy está subiendo, la comentamos ayer, la belga, y el transporte marítimo, acordaros los costes de transporte marítimo, niveles prepandemia y esto le está upando a la compañía. Veo que sube porque ha comunicado hoy un aumento, una propuesta de aumento de dividendos para el año fiscal 2023, por lo tanto, eso puede ser una de las razones de ese salto que ves ahí en el gráfico. Sí, sí, pues fenomenal. Bueno, pues eso ha sido mi parte de DAX, etcétera, que claro, como Miguel trabaja todos los días, está mirándose valores, yo nunca miro valores, simplemente miro el mercado general, y hoy digo, voy a intentar hacerle la pelota a los magos de la bolsa, a ver si me quieren también un poquito, así es que chicos, estos han sido los mejores valores del mercado alemán, igual mañana me enrollo, voy a mirar más, y me miro del H a la Z y los traemos. Así es que... Fenomenal, pues yo creo que hora 25, Alberto, esperamos que nos aguante la gente, el personal, ha estado súper interesante, a mí hoy se me ha hecho más corto que ayer, fíjate lo que son las cosas, aunque hemos estado más tiempo, no sé si porque había cosas más interesantes en el mercado, esperemos que os guste, o sea, la pieza que hemos hecho de vuestros valores a nivel consultorio, comentarnos qué queréis ver, compañías, nuevas piezas o nuevas propuestas que veáis que son buenas ideas, darnos like, suscribiros, necesitamos que aumente el número de suscriptores y bueno, seguir pendientes del mercado, no sé Alberto si quieres comentar algo más, tenemos pendiente del especial China que no se nos olvida, sí, y bueno, vamos con ello, seguimos un día más. Sí, tenemos fichados ya esos valores, Miguel ya ha hecho una listita un poquito sustanciosa para comentar cosas técnicas y vamos a ir con ellos durante estos días, sí o sí, es que muchísimas gracias, amigos magos de la bolsa, que os queremos, que nos hacéis muy felices el que estéis ahí, que comentéis, que deis al like y que os suscribáis. Muchísimas gracias amigos. Gracias, buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.